Iñaki Gabilondo Son las 8 y media de la mañana Las 7 y media en la Casa Museo de José Saramago En Tías, Lanzarote Buenos días mundo ¿Quieres un café? La Cafetera de Radiocable.com Dirige Fernando Berlín Y respecto a los ministros, a los gobiernos Pues no, todavía no tengo la quiniela, ni lo he pensado Ni la libreta azul, ni verde, ni naranja en este caso Lo que sí que estamos es generando unos equipos que trabajan Nuestro proyecto económico, nuestro proyecto social Nuestro proyecto de reformas institucionales y democráticas Nosotros hemos querido hacer que Podemos sea una expresión de la sociedad civil De una expresión de nuestro país para gobernar Por eso traemos a ciudadanos normales Entre los candidatos y candidatas que veis hoy Hay autónomos, hay desempleados, hay trabajadores Y también una representación de lo mejor de la sociedad civil Acabamos de hablar con fuentes del Ministerio de Justicia Y nos recuerdan que tanto la Fiscalía como las fuerzas de seguridad del Estado Tienen orden, están ya preparadas para actuar en caso de que haya delitos de desobediencia La democracia no está en joc a Catalunya Ben al contrario, la democracia s'està defensant Y entenem que una vez más hay una utilización por parte del gobierno de la Estado De la justicia Para poner una mordaza en los anillos de libertad Y por eso, frente al secesionismo Yo quiero ofrecer a la sociedad catalana Mi mano tendida Para que todos unidos Sobre la base de la igualdad y la solidaridad Reafirmemos la convivencia y la concordia Construyendo un futuro Para la mayoría de catalanes Y para el conjunto de españoles Así que yo Ese escenario no solo no lo descarto Sino que creo que Si no hay acuerdo Vamos abocados a esas elecciones ¿Las quiero o las deseo? Hombre, pues no Básicamente porque llevamos cuatro elecciones Y se dan unas quintas Y los catalanes ya nos hemos acostumbrado Pero uno nos acaba de asumir este tipo de comportamiento En todo caso, insisto La responsabilidad sobre el autogobierno de Cataluña Es de Artur Mas No del gobierno de España Es él el que pone en jaque el autogobierno de Cataluña Y quien provocaría unas elecciones anticipadas es Mas Sin saber retirarse a tiempo Sin saber reconciliar a la población Y sin saber buscar una salida A este plebiscito que el mismo auto llamó plebiscito Y perdió Porque lo puso en las reglas de juego Él dijo que era un plebiscito Bueno, pues lo ha perdido usted A suma de los resultados Y esas facturas las pagaba Cuando era ministra de Educación Pues no sé si el ministro de Educación O el ministerio del Interior Pero en fin, el gobierno de la nación Cuando fui presidente del Senado El Senado tiene su propia comisaría Y pagaba el Senado Y cuando he sido presidenta de la Comunidad de Madrid Pagaba la Comunidad de Madrid ¿Por qué la Comunidad de Madrid ha dejado de pagar? Pues no tengo ni idea ¡Gracias! 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 Buenos días, Resistencia Muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera Una mañana más en este día tan agotador Agotador porque es el hashtag que vamos a utilizar La Cafetera Cataluña Agota Agota Lo lleváis diciendo tres días Yo intento resistirme a la tentación de ignorar el tema Es inevitable abordarlo de alguna manera Porque está en todas las portadas Un día más En todas las portadas de los periódicos Así que algo tendremos que tratarlo Aunque sea de forma tangencial Pero tenéis tanta razón Es agotador Porque además Entre muchos de los miembros de La Resistencia De este programa existe la creencia Y cada vez está más extendida De que nos encontramos ante una gran cortina de humo Que se irá destensando En la medida que se vayan acercando las elecciones Y que finalmente terminarán desapareciendo Después de las elecciones generales Así que Tenemos Mucho Que pensar al respecto Porque da la impresión De que esta es la gran cortina de humo Que está Utilizando el Partido Popular El Partido Popular En su propia campaña Es un poco cansino Como dice Lucy Un poco cansino El tema Lo que pasa es que Como añade Leire Es un asunto Que es importante No neguemos eso Pero ya recibe Toda la atención que merece Bueno Algo lo tendremos que tocar En todo caso Estás escuchando la cafetera Si lo estás haciendo No estás solo Dice Retuitator Dice Pero alguien va a poder estirar la cortina Hasta las elecciones ¿De verdad lo creéis? Esta cortina de humo No te quepa ninguna duda Ninguna duda Nos quedan Unos cuantos capítulos En este serial Unos cuantos episodios Porque ahora estamos Con lo de la conformación Del gobierno A ver si la CUP Apoya o no Tenemos esa Esa entrega Profascículo Si apoya o no Artur Mas También está La advertencia Del Tribunal Constitucional Sobre la ilegalidad Su advertencia A Mas y a Forcadell También está La posible reacción De Interior Que pasará En el caso De que lo incumplan Tal y como insinuaron ayer Así que Todavía pueden enviar A Interior Para hacer una escenificación Eso Por no contar Con que habrá Todo lo que tiene que ver Con la Investidura En fin Nos queda Pero bien Bueno Vamos a hablar De todo eso ¿Creéis que estamos Ante una cortina de humo? 627-002-002 627-002-002 Allí hay un Whatsapp Donde podéis dejar Mensajes de audio Y aquí los escuchamos Sin filtros Eso sí Algún troll Que sepa Que me quedo Con su número De teléfono Y que además Yo madrugo mucho Y que lo mismo Me da por llamarle A las 6 de la mañana Para ver Que tal va la mañana Que no, que no Que aquí estamos rodeados De oyentes sensatos Hola Fernando Y cafeteros Soy Gonzalo Desde Virginia Y quería mandar Un saludo A Esther Que se ha enganchado Finalmente a la cafetera Yo también soy Parte de la resistencia ¡Hombre! Esther Bienvenida Pasa Dentro hay sitio Hazte un hueco Por aquí Por las primeras filas Bienvenidos a la parroquia De Berlín Un tío en pijama Que se levanta Y se coloca un café Coloca las portadas Sobre la mesa Y se junta Con un grupo De resistentes En esta misma condición Bueno Virginia Muchísimas gracias Por dejar ese mensaje Os lo agradecemos Porque además Como cada mañana Tenemos que dedicar Un recuerdo especial A todas aquellas personas Que se han tenido Que marchar de España Buscando nuevas oportunidades En el extranjero Buscando salir adelante Y para eso Han tenido que dejar atrás A sus familias A sus amigos Tantas y tantas cosas Nuestros expatriados Que además Algunos de ellos Están haciendo unas Kilométricas colas Para poder Para poder votar Estamos viendo Las fotografías Publicadas En Twitter Y son En fin Algunos están haciendo Verdaderos méritos Para tratar de ejercer Su derecho democrático Al voto Rainer Bandler Muy buenos días William Chislett Muy buenos días Rainer Bandler Nuestro corresponsal alemán Que nos dice Estamos ante Una telenovela ¿Quién es la rubia? ¿Quién la morena? ¿Quién la suegra? Ante una telenovela En Cataluña Estamos La verdad es que Sí que lo parece Sí que lo parece a Rainer Bueno y saludamos a Enrique Tero Sancho X Manel Grimald Juan Cruz Santi Cerrato Algunos lo repito Porque es que voy pasándolos Por Twitter Tenemos un hashtag La cafetera Cataluña Agota Bueno Es el hashtag Que vamos a utilizar Para que queden claras Las intenciones En todo caso Tenemos muchas cosas De las que hablar Porque como sabéis Se están configurando También las listas electorales Hay un cierto debate En este momento Sobre quiénes serán Las propuestas De cada partido político Quiénes serán Quienes compondrían Un hipotético Gobierno Y ya está Pablo Iglesias Presentó ayer Los miembros De su Los cabezas de lista También lo hizo Ciudadanos Aunque Ciudadanos Ya dijo Bueno Todavía no tenemos Ningún cuaderno naranja En el que figuren los nombres Pero ya intuimos Algunos de ellos En fin Hay mucho Mucho de lo que hablar Sobre esto Porque se están empezando A presentar Y además Hay una noticia Que me ha llamado mucho La atención Vamos a ver si conseguimos Hablar ahora con Jesús Maraña Porque He visto en Infolibre Que hay una noticia Que habla de Los dedazos Se han multiplicado En las listas electorales A pesar de las democracias A pesar de las promesas De democracia interna Partidos como Podemos o Ciudadanos Han celebrado Procesos de primarias Pero luego incluyen Candidaturas Designadas por la cúpula En sus propias candidaturas Así que hablaremos Con Jesús Maraña También le vamos a preguntar algo A ver Si a él le parece Que estamos Frente a esta gran cortina De humo Que decíamos Del tema catalán Bueno Escuchas la cafetera Atención Acaba de estar En el programa La cafetera En una entrevista En Radio Cable Oye antes de seguir Habrá que felicitar A nuestro amigo Fernando Berlín Radio Cable Que ha conseguido Una auténtica primicia Ha entrevistado esta mañana Durante 20 minutos En Radio Cable Y dice todo lo que van a escuchar Bueno El desencuentro viene De hace tiempo Esta mañana en la cafetera Y ha conseguido Situar esa entrevista Y lo que le ha dicho En los titulares De todos los digitales Y en todas partes Y en todas las radios Porque pues no lo sé Yo hice una broma ayer Dije que me parecía Que tuviera cuidado Porque con las cosas Que había dicho Que yo le oí La grabación Del programa De Fernando Berlín Bueno Pues el periodista Fernando Berlín Ha entrevistado A la persona Que lo ideó Vamos El que lo escribió Él dice que no pertenece A... Y este último no ha ido Se nos ha hecho el sistema Esta mañana En la cafetera En Radio Cable Y decía Fran Llorentex Director de Informativos De Televisión Española Buenos días Hola, buenos días ¿Cómo estáis? Pablo Iglesias Muy buenos días Buenos días Fernando, ¿qué tal? Iñaki Gabilondo Buenos días Hola, buenos días Fernando Albert Rivera Muy buenos días ¿Qué tal? Buenos días Manuela Carmena Muy buenos días Muy buenos días José Luis Rodríguez Zapatero Muy buenos días Buenos días Jesús Maraña Jesús Maraña Muy buenos días Hola, buenos días Fernando Y buenos días A todos los oyentes Bueno, os estábamos leyendo precisamente ese titular Jesús Se van dando pasos Yo quiero seguir manteniendo Porque así lo creo Que en muy pocos años Nos parecerá absolutamente medieval Que un partido no elija a sus candidatos en primarias Pero aún así Lo cierto es que Pese a los sistemas que se han ido instaurando en los partidos Y especialmente en los partidos emergentes Pero también hay que decir Que el PSOE fue uno de los primeros Que dieron pasos en ese sentido Y aprobaron sus primarias Bueno, el caso es que todos han establecido Formas o excepciones Para incorporar En un momento dado Nombres que interesaban Por las razones que sean A la dirección del partido O al líder del partido Algunos de sus nombres Están causando verdaderos problemas En las estructuras de las organizaciones Porque ha sucedido Por ejemplo Lo vimos con el Con el caso del partido socialista Y en lo que Los miembros de la lista Se sienten ofendidos Porque de pronto Se les coloque gente delante ¿No? A ver, es lógico Es decir Un partido político No es un club De cualquier tipo de juego Es decir El partido político Tiene el sentido De que hay una serie de gente Que milita De manera convencida Por unos principios Que defiende Una serie de argumentos Políticos O ideológicos Y que dedica Parte de su tiempo Y de su vida A defenderlos Y intentar mejorar Lo que le rodea ¿No? Entonces Cuando se está en eso El hecho de que De repente Por muy justificado Que esté el planteamiento Desde el punto de vista Electoral Que es Que se suele Que se suele argumentar ¿No? Bueno Pues al militante Al que está dedicando Como digo Su tiempo O parte de su vida A una causa Pues evidentemente No le sienta bien Sobre todo En los casos Que abundan O por lo menos Son bastante frecuentes En los que se produce Algún tipo De contradicción Evidente Entre el perfil De quien se incorpora Del llamado Fichaje Y Los principios O algunos principios Del partido En cuestión Bueno Se me ocurren Dos casos Este mismo Al que me refería El caso de Irene Lozano Que había sido Profundamente crítica Con la dirección Del partido socialista Y que después Se incorpora Y que incluso Tiene que matizar Algunas de las declaraciones Que había realizado Y también ha sucedido Con el general Fichado por Podemos Que les obliga A pegar un pequeño giro En su planteamiento Sobre la defensa Sobre la OTAN Sobre la defensa europea Por ejemplo Está claro En los dos casos Se producen Contradicciones Digamos Con los argumentos Del partido En cuestión En el caso de Irene Lozano A pesar de que Sobre todo En los primeros días Se ha hecho mucho hincapié En las durísimas críticas Que Irene Lozano Había lanzado Durante años Desde UPyD Al partido socialista Sobre todo En la cuestión De la corrupción Pero también En otras muchas Sin embargo A mí me llama la atención Algo que creo Que es mucho más de fondo Y que además Cualquiera que hable Con Irene Lozano Ella lo explica Lo reconoce Y además Así se lo expresó A quienes le llamaron Desde el partido socialista Irene Lozano No tiene en la cabeza Y no defiende El modelo de estado Federal De la declaración De Granada Del PSOE Ella tiene Y defiende Otro modelo De estado Distinto Por resumirlo mucho Un modelo de estado Más centralista Que incluso aspira A restar competencias De las que actualmente Tienen las comunidades Las comunidades autónomas Es una contradicción Muy de fondo Bueno en ese sentido Pedro Sánchez Le encarga Las propuestas De regeneración democrática Y ese es un punto En el que Bueno Irene Lozano Desde UPyD Y desde el Congreso Ha hecho una gran labor También hay que decir Que desde dentro Del partido socialista Hay mucha gente Que dice Oiga Si tiene que venir Alguien de fuera A proponer Nuestra regeneración democrática Es que confiamos poco En nosotros mismos Para regenerarnos Son dos contradicciones Que evidentemente Duelen Al margen de Cuestiones tan concretas Como el hecho De que De repente Y con unas formas Pues muy Muy personales Pues se ponga En un número determinado De la lista Por Madrid Y eso además Provoque Que otras personas Ni asentadas Ni muy respetadas En el partido Pues hayan sido apartadas Desde esa misma lista En el caso Del señor Rodríguez Respecto a Podemos Pues tú lo has apuntado Claro A ver No creo que nadie Pueda negar Algunas ventajas Que tiene Una incorporación Como esa Pues entre otras El hecho de que Uno de los motivos De desgaste mayor De Podemos Es esa calificación De partido Antisistema O caótico O una serie De calificativos Que se le han ido poniendo Y que en algunos casos Lo han ganado Por mérito propio Claro Es muy difícil ya Que un partido Al que se incorpora Nada menos Que el ex jefe De las fuerzas armadas Pues se le pueda Seguir calificando Antisistema Así a priori Porque si hay algo Más En el polo contrario Del desorden Es el jefe De los militares Eso es una ventaja Ahora bien Es que Podemos Desde el principio De hecho En las elecciones europeas Se presentó Con una propuesta Para salir de la OTAN Bueno Ahora ese giro Defendiendo Un modelo integral De defensa europea Pero De momento La OTAN De salida No Como se diría En tiempos De Felipe González Pues bueno Es otra contradicción Rara Bueno Algunos me recuerdan Eso sí Que Podemos Se reservó Algunos puestos En la lista Para elegir A personas Que pudieran fichar Dice A quien me estaba recordando En el chat ahora Dice Hombre No lo atribuyáis Todo al dedazo Porque ya estaba Estaba así manifestado Y estaba públicamente Así confirmado Pero no deja de ser En todo caso Fichajes externos A la naturaleza De las primarias Y de la elección De los militantes Y Jesús Te quiero preguntar Porque Esta mañana Hemos elegido un hashtag Que es la cafetera Cataluña agota Porque Lo que detecto Y además Tengo bastante presión Por los oyentes En Twitter Y en el chat Que dicen Cataluña es un tema agotador Es una gran cortina de humo Que le está haciendo La campaña electoral Al Partido Popular ¿Qué te parece a ti Este asunto? ¿Tú crees que hay algo de esto? Bueno A ver El tema es evidente Que tiene La gravedad que tiene Pero otra cuestión Es que incluso Cuando un asunto Es tan grave Y políticamente Exige Una serie de decisiones Urgentes Eso no quiere decir Que a quien las toma Y menos Con un calendario electoral Como el que tenemos No lo utilice Inmediatamente O incluso Previamente Como materia Fundamentalmente electoral O como cortina de humo Para conseguir Que no se hable De otras cosas Que desagradan más O le pueden perjudicar más A quien maneja un poco Los mensajes de comunicación Esto me parece evidente Pero es que además Me parece que viene Desde hace tiempo Es decir Lo que está pasando ahora Con matices Lo que es Esa hoja de ruta Y ese Ese desafío Del soberanista Estaba en un calendario Que se conoce Desde hace meses En su día Dentro del PP Este verano Se estuvo debatiendo En el comité electoral Y además Así se reconoció Y de hecho El ministro de justicia Llegó a decirlo públicamente Que se planteaban Llevar en el programa electoral Del PP Una reforma constitucional Para la campaña Que se iniciara Dentro de poco Para las generales Eso se descartó En el mes de agosto En el propio comité electoral Del PP Y se consideró Que se dejaba fuera Y era preferible Abordar por la vía de urgencia La reforma Del tribunal constitucional Era una forma Evidente De ir Al choque Es decir O de aceptar La cuestión En términos de choque No Hay un interés Y yo creo que En fuentes del PP En privado Lo reconocen Perfectamente Que por supuesto Que al PP Le va bien En ese sentido Electoralmente Que se hable muchísimo Del problema catalán Que no quiere decir Que no exista ese problema Pero que se hable mucho menos De la gestión De estos últimos cuatro años O de cómo está El agujero En la seguridad social De cómo está La sanidad La educación Etcétera Etcétera Es que además Resulta llamativo Porque efectivamente Ya no se habla De los recortes No se habla De los recortes Pasados Ni tampoco De los posibles Recortes futuros No se habla de nada Cataluña ha centrado Completamente la información En todos los medios Es la portada Desde hace algunos días Sistemáticamente La portada De todos los periódicos Llama mucho La portada Cuando algo Se puede envolver En banderas Bueno Primero Uno se echa a temblar Porque sabemos Históricamente Que eso nunca Nunca resultado Positivo Sobre todo Para la gente Que más sufre Para la gente Más débil Que tiene prioridades Que están mucho antes Que los sentimientos Identitarios O territoriales Lo primero Es si uno puede Progresar en la vida Y su familia Puede mejorar Sus circunstancias de vida Y si va Cerrando brechas En la resguerda Y esto De cierta manera Lo tapa Y hay que ver Por ejemplo Como en las últimas semanas Algunas noticias Algunos datos Algunos mensajes Que digamos Que difuminan bastante La propaganda Sobre la recuperación Sobre el empleo Sobre algunas otras cosas Pues pasan más inadvertidos Porque tenemos A Cataluña Permanentemente En el foco Pues Jesús Maraña Infolibre.es Muchísimas gracias Jesús Por atender esta llamada Gracias Hernando Y buenos días A todos A todos Bueno es lo que sospechamos alguno Hay una gran cortina de humo Además de haber Un importante Un serio problema En este país Que eso es indiscutible También Que requerirá de medidas O no Que requerirá de acuerdo O no Pero que se produce Primero Previo aviso Puesto que es verdad Que toda esta hoja de ruta Era perfectamente conocida Así que a nadie Le puede pillar de sorpresa Y se produce Con En pleno calendario electoral Con todo el efecto Distorsionador Que eso Que eso supone Bueno Estás escuchando la cafetera Si lo estás haciendo Eres la resistencia No estás solo Bueno Bueno yo os decía Ayer comenzaron a presentarse Algunos de los miembros De los que van a hacer Las cabezas de lista Diferentes partidos políticos Aludieron en sus discursos En sus comparecencias de ayer A los posibles gobiernos Esto ha tenido muy poca repercusión Se ve muy poca repercusión En los medios Pero ayer Digamos que esto Incluso llegó a Competir paralelamente Con Con el tema catalán Por ejemplo Pablo Iglesias presentó Sus cabezas de lista Allí se hicieron Una fotografía conjunta En Madrid Eligieron el parque Tierno Galván Muy simbólico Para los madrileños Muy simbólico La figura de Tierno Galván Y allí presentó A los que serán Algunos de los miembros De El congreso de los diputados Sus cabezas de lista Y también de los que serían Los miembros De un hipotético gobierno Nosotros hemos querido Hacer que Podemos sea una expresión De la sociedad civil De una expresión De nuestro país Para gobernar Por eso traemos A ciudadanos normales Entre los candidatos Y candidatas Que veis hoy Hay autónomos Hay desempleados Hay trabajadores Y también una representación Lo que sí que estamos Es generando unos equipos Que trabajan Nuestro proyecto económico Nuestro proyecto social Nuestro proyecto de reformas Institucionales y democráticas Y estoy convencido Estoy convencido De que tenemos Entre esos equipos Y más gente De la sociedad civil Capacidad suficiente Como ha pasado Como ha pasado en otros gobiernos De España Para poder confiar A 12, a 14, a 10 personas El futuro de este país Y eso me acuerdo Además Lo hablamos hace poco Que es verdad Que Felipe González Tampoco presentó Ese proyecto Ni Adolfo Suárez Pero hombre Fueron buenos presidentes Hombre Ya compararse Con Felipe González O con Suárez Es verdad Que Albert Rivera Está buscando ese paralelismo Y hay quien lo ha visto Y es verdad Que hay quien Así se lo ha otorgado Pero hombre Eso nunca se lo dice Uno de uno mismo Probablemente Es que la figura De Suárez Le gusta Albert Rivera Y entonces Quiere ubicarse En ese espacio Así De la De la Indiferencia intelectual Así Un poco Entre un lado Y el otro En fin Bueno El caso es que Dijo que no tenía Todavía los nombres Aunque tenía Algunos ya los intuimos Porque forman parte De su entorno más cercano Aunque Sospecho que sería Un gobierno Bastante presidencialista Albert Rivera Os fijáis Realmente Se da por hecho Que quien está detrás De todos los movimientos De lo que ocurre En Ciudadanos Hable quien hable Da igual si habla Rimadas O si Cualquiera de los miembros De Ciudadanos Se da por hecho Que el que está hablando Es Albert Rivera Eso tiene una reflexión Es una reflexión complicada Que ya lo vimos Cuando el periódico El Mundo Publicó aquella fotografía En la que se veía Inés Arrimada Y de fondo A Albert Rivera El caso es que Es verdad Es verdad que se veía El busto de Inés Arrimadas Que no se veía Pero El hecho de que Apareciese detrás Como la mano invisible Hubo a quien le pareció Profundamente Ofensivo Y llegaron a decir Que bueno Que estaban menospreciando Las aptitudes De Inés Arrimada A mí que sabéis Que no tengo ninguna Nada en contra De Inés Arrimadas Pero es verdad Que parece bastante evidente Que quien gobierna Ciudadanos Quien gobierna Y maneja Los hilos de Ciudadanos Es Albert Rivera Más allá de las personas Que coloquen delante Creo que eso No se puede discutir No se puede centrar Tanto el debate En si hay hombres O mujeres delante No Es que Albert Rivera Parece De hecho Las campañas en Cataluña Los días realmente poderosos Eran las apariciones De Albert Rivera Que jugaba en clave nacional Pero Aparecían las entrevistas allí Le oíamos aquí en Madrid Acudiendo a los programas Hablando de las elecciones catalanas Y no se presentaba él Así que Es la figura que Entonces Tendrá menos relevancia Seguramente En un gobierno Los nombres que elija Puesto que finalmente Será bastante presidencialista Pero Dijo algo Pablo Iglesias Que me llamó la atención España está cambiando Y es verdad España está cambiando Y dijo Pablo Iglesias Necesita Representar en el parlamento Una sociedad Igual que la española Donde quedan representados Todos los perfiles Todas las sensibilidades La gente No las élites solamente Sino todos los perfiles sociales Nosotros pensamos que España ya ha cambiado Y ahora se trata de Cambiar el parlamento Y de cambiar el gobierno Hace falta que haya gente Que se parezca a España En las instituciones Hace falta gente Que se parezca a España En el gobierno Y hace falta contar Con los mejores Con los más preparados Con los más cualificados Para acometer una nueva época En la historia De nuestro país Tiene mucha razón Además Y es una buena reflexión No sé si es Algo aventurada todavía ¿Ha cambiado España Realmente? Porque Cuando vemos a Albert Rivera Y lo vemos en las encuestas Y la forma en la que Ha sido acogido Por la ciudadanía española Uno se plantea ¿Realmente la gente Buscaba un cambio De la filosofía política De este país? ¿O estaba buscando Simplemente una sustitución De nombres? Y han elegido Pues a Albert Rivera El que más se parecía A lo que había antes Bueno, sea como sea El caso es que Empiezan a escucharse Los primeros nombres Los primeros movimientos En torno a esas Elecciones generales Del 20 de diciembre Que Y nos empiezan a mostrar Como será la cara De algunos de esos De algunos de esos Candidatos Y de algunos de esos Miembros del gobierno Una cortina de humo ¿Por qué? Valgarismo el poder Lo tiene España Porque ningún otro país De la Unión Europea Les va a apoyar ¿Por qué? Porque Alemania tiene zonas Que se quieren dependizar Italia tiene zonas Que se quieren dependizar Igual que Francia Igual que casi todos los países Y no les interesa Molestarse Tocar eso A no ser que España Haga una cosa horrorosa De bombardear O lo que sea Que aún así no Porque si Turquía Puede bombardear Kurditán Y nadie Ni siquiera lo nombra Nadie le va a molestar Que bombarde Otra zona O sea que realmente Nos ponemos a lo mismo O es pactando O es con armas Apliquemos el dicho castellano Si quieres conocer a Pepín Dale un carguín Salud Resistencia Como era el dicho castellano Si quieres conocer a Pepín Dale un carguín Muy bien Fernando Muy interesante Siento escuchar Camaraña Vamos A Fernando Berlín Hacerse notar Entre la flor y nata No he entendido Qué has querido decir Espero que haya sido Un gesto de cariño Pero vamos En todo caso No te he entendido Con precisión Bueno Escuchas la cafetera Si lo estás haciendo No estás solo El hambre Es un crimen Nosotros tenemos derechos Y tenemos derecho A no comer de la basura Nosotros tenemos derecho A una vida digna A que nuestros padres Tengan trabajo Y a ser felices Porque no lo somos Sin embargo No queremos Perder La alegría De la vida Tu colaboración Es importante Ayúdanos retuiteando La dirección De este programa Hagamos que se nos oiga Hagamos que se nos conozca Radiocable.com Os diré que hoy Por primera vez He estado Pensando Cuando tenía que decidir El hashtag He estado pensando En quitar la palabra La cafetera Y el hashtag Iba a ser Cataluña Escusa del PP Pero he dicho Digo Se va a liar una buena Va a desaparecer La cafetera Digo Y para un trending topic Que va a durar todo el día Encima no va a estar La palabra cafetera Pero claro Si ya me reprocháis Que los hashtags son largos Digo Si hubiera puesto La cafetera Cataluña Escusa del PP Entonces habríamos ocupado Yo que sé La línea y media completa Pero es verdad Que la La percepción Que tiene muchísima gente Que además me decía Fernando Es que estamos agotados Y eso que ayer Yo me sentí un poco incómodo Lo voy a confesar Porque me sorprendió Que durante la entrevista Con Karol Rovira Que Dijo dos o tres cosas Verdaderamente importantes Verdaderamente importantes Y en el chat Había un debate paralelo Sobre los churros Y sobre los Chocolate con churros Y En fin Un foro Gastronómico Y luego Me llegaron un montón De reproches De Es que seguimos a vueltas Con el tema catalán Digo Hombre Tampoco lo vamos a ignorar Hacemos un programa Que hacemos una lectura De prensa cada día No vamos a ignorar Lo que dicen Las portadas de los periódicos No queda más remedio Aunque es verdad Y sabéis Y además así Lo quería explicitar hoy Sabéis que comparto Absolutamente esta visión De que Aquí estamos ante Una gran cortina de humo Pero independientemente de eso Ayer cuando Habló Karol Rovira Y me ha sorprendido Que no tuviera más repercusión Sus palabras Porque dijo Yo nunca habría formado Parte de una lista Como la de Junts Para el sí Que en el fondo Lo que estaba diciendo Es no estoy de acuerdo Con lo que está sucediendo ahí No estoy de acuerdo En cómo se están estableciendo Los lazos Las Las relaciones Y sabéis que además Todavía sigue el debate Sobre las Las negociaciones Para ver quién es el presidente Hoy tendremos más datos Esta tarde Y en todo caso Sigue el debate Muy intensamente No solamente en los medios De comunicación En la vida política española Sigue un intensísimo debate Sobre lo que está ocurriendo Allí en En Cataluña Pero me llamó la atención Que no tuvieran más repercusión Las palabras de Por lo menos entre vosotros En el chat En Twitter Luego he visto que sí Lo recogió alguna agencia Que lo recogió también Algún Algo medio digital Pero me sorprendió Que aquí no hubiera Más debate En torno a las palabras De Carol Rovira Que además me parece Un personaje que siempre Tiene algo interesante Que decir Bueno el caso es que Ayer se produjeron Muchos acontecimientos Sabéis que el Constitucional Advirtió de la ilegalidad De las decisiones Del Parlamento De Cataluña Pero aún así La presidenta del Parlamento Dijo En que no iban Dijo que no iban A cumplir con la sentencia Vino a decir Que la van a desobedecer Que van a desobedecer Esa orden del Constitucional Poniendo en una situación Verdaderamente complicada A la solución del problema Porque Un gobierno Que se encuentra En pleno calendario electoral Es capaz de cometer Profundas torpezas Presidenta del Parlamento De Cataluña La democracia No está en joc A Cataluña Dice La democracia No está en joc A Cataluña Tiene al contrario La democracia S'está defensando La democracia S'está defendiendo Y entenem que una vegada més Hi ha una utilització Per part del Govern De l'Estat De la justicia Per posar una mordasa Las fuerzas de seguridad del Estado Tienen orden Están ya preparadas Para actuar En caso de que haya Delitos de desobediencia Así que por eso decía Bien, estamos ante una Una gran teatralización Ahora bien Alguien puede cometer un error Alguien puede cometer una torpeza Y esto se puede convertir En el inicio de algo Que nadie quiere Y no es una broma No es un asunto menor Es un asunto Bien profundo Bien serio Ayer Pedro Sánchez Tendió también La mano Ofreció su mano A Cataluña A los catalanes Y por eso Frente al secesionismo Yo quiero ofrecer A la sociedad catalana Mi mano tendida Para que todos unidos Sobre la base De la igualdad Y la solidaridad Reafirmemos La convivencia Y la concordia Construyendo un futuro Para la mayoría de catalanes Que pudiera hacer Hacer la representación Internacional De la Generalitat Catalana Al fin y al cabo Artur Mas habla tres idiomas En fin Que pudiera pasearse por el mundo Hablando de su proyecto soberanista Y a cambio Tres vicepresidentes Con enormes Atribuciones políticas Con un gran poder político Se le ofrecieron a la CUP Y los medios insistían Por la noche En que la CUP Lo había descartado Que la CUP No lo aceptaba No aceptaba este tipo de acuerdo Está por ver Está por ver Ya lo veréis Veremos a ver En que queda finalmente Porque si no De lo contrario A lo que nos conduciría esto Es a una nueva convocatoria electoral En Cataluña Imaginaos el agotamiento Ya de los ciudadanos catalanes Con este tema Y vamos a pasar página enseguida Con este asunto Aunque teníamos que tratarlo Albert Rivera decía Yo no descarto Que hay una nueva convocatoria electoral Así que yo Ese escenario No solo no lo descarto Sino que creo que Si no hay acuerdo Vamos abocados A esas elecciones Las quiero Las deseo Hombre pues no Básicamente porque Ya hemos cuatro elecciones Y serán unas quintas Y los catalanes Ya nos hemos acostumbrado Pero uno nos acaba De asumir este tipo De comportamiento En todo caso insisto La responsabilidad Sobre el autogobierno De Cataluña Es de Artur Mas No del gobierno de España Es él el que pone en jaque El autogobierno de Cataluña Y quien provocaría Unas elecciones anticipadas Es Mas Sin saber retirarse a tiempo Sin saber reconciliar A la población Y sin saber buscar Una salida A este plebiscito Que el mismo auto Llamó plebiscito Y perdió Porque lo puso En las reglas de juego Él dijo Que era un plebiscito Bueno pues lo ha perdido usted A suma de los resultados Dice el periódico El País El Constitucional advierte ¿Veis un poco sensación de Javí? ¿Veis un poco sensación de Javí? De regresión De estamos de vuelta a la transición Los mismos términos Los mismos enfoques Las mismas advertencias Desde las portadas De los periódicos Posicionamientos parecidos El periódico ABC El periódico ABC dice El Tribunal Constitucional avisa de las consecuencias penales de seguir con la desconexión Dice el ABC ¿La misma grandilocuencia? ¿Las mismas amenazas? El periódico El Mundo Dice en su portada de hoy También el Constitucional Señala a los secesionistas Suspende la resolución independentista Y advierte a 21 cargos de la Generalitat y del Parlamento Con inhabilitarlos Y llevarlos a la vía penal Si le desobedecen El gobierno Tenemos la voluntad de seguir Dice En la portada del periódico El Mundo Que decir tiene Lo que observamos en el periódico La Razón El Constitucional suspende la moción soberanista Y la Generalitat Se declara en rebeldía Dice el periódico La Razón Lo que está pasando con Cataluña No es una cortina de humo Es una estrategia electoral Si consiguen centrar el debate En el eje centro-periferia Se beneficia el PP Y se dañan a los partidos de izquierda Es una estrategia pura y dura Por eso resulta muy llamativo Que se suba al Partido Socialista O no Pero resulta inquietante Porque efectivamente Alguien decía ayer en Twitter No sé si logro encontrar el tweet Porque estaba muy bien expresado Y si no lo voy a reproducir de memoria Pero decía algo así como Lo que se está cercenando Cercenando no es el cambio Que se está produciendo Sino el cambio que se iba a producir Algo así venía a decir Bueno a ver si lo encuentro Y os lo puedo retuitear Bueno escuchas la cafetera Si lo estás haciendo No estás solo La utopía está en el horizonte La utopía está en el horizonte Yo sé muy bien Que nunca la alcanzaré Que si yo camino diez pasos Ella se alejará diez pasos Cuanto más la busque Menos la encontraré Porque ella se va alejando A medida que yo me acerco Buena pregunta ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso Para caminar Si un partido no puede fichar Y debe hacer primarias escrupulosas ¿Gana un puesto el primero Que llegue a la carrera política Y la carrera política Se convierte en una carrera de Fórmula 1? ¿Los primeros son los mejores? Esto es solo por crear controversia Creo que a veces es más complicado Venga un abrazo No a veces Y en esto yo creo que la izquierda y la derecha Han cometido igualmente los mismos errores En algunas cosas Como en esta que os voy a decir A veces tendemos a cierta frivolización Con los mecanismos Son las primarias La forma perfecta de elección La única forma más democrática De elección de miembros Tienen sus inconvenientes Esto ha sucedido mucho Se ha discutido mucho Yo recuerdo por ejemplo Un debate que se produjo En En Castilla-La Mancha Cuando María Dolores de Cospedal Eliminó La remuneración De los cargos políticos De la oposición ¿No? Sabes que esto provocó Una enorme polémica Porque Porque bueno Simplemente se mantuvieron Unas dietas Pero se les eliminaba La remuneración Y había quien decía Bueno Es que así hará la política Aquellas personas Que verdaderamente tengan Una cierta vocación Pero lo compatibilizarán Con sus trabajos Por el contrario Tenía un enorme riesgo Que se metiera gente De las constructoras Por ejemplo Hacer política ¿No? Claro Necesitas unas leyes De incompatibilidad De una extremada dureza Una supervisión brutal Cuando tienes a gente Que no pueda dedicarse Pero a mí Más allá del Foco del debate Lo que me interesó mucho Fue La reflexión de fondo ¿No? Lo que estaba ocurriendo Es decir Todas aquellas iniciativas Tienen una parte positiva Y una parte Profundamente negativa Había quien decía ¿Qué pasa? Que solo se va a poder Dedicar a la política Aquel que tenga Los recursos garantizados Aquel que tenga dinero Que proceda De una familia Que se lo pueda permitir O incluso Gente de gabinetes De abogados De despachos de abogados Que luego Ejerzan como lobistas Que eso No hay ley Que pueda Que pueda limitar eso ¿No? Así que tenía sus pros Y tenía sus contras Y en las primarias Con las primarias Sucede exactamente igual Tiene sus pros Pero también tiene sus contras ¿No? Y luego en la elección De candidatos Quizá la fórmula intermedio Que es la que Busco Podemos Es Yo elijo por primarias A la mayor parte Pero hay una parte Que Me reservo Para la Para la elección directa De De personas ¿No? Pero también tiene Su contraprestación Digamos No lo sé Ideológica ¿No? Tiene sus riesgos Así que no es tan sencillo ¿No? Y creo que En los últimos años En este país Hemos despreciado mucho La evolución De la experiencia ¿No? La experiencia Nos dicta unas cosas A veces equivocadas Desde luego Hay que repensarlas Pero ojo Que no todas Las nuevas alternativas Son Per se positivas ¿No? En fin Escuchas la cafetera Hay un rincón Donde importa Lo que Lo que opines tú Es una radio Diferente Y llena De noticias Y de blues Cortina de humo Dice que no Dice que no No ve ningún indicio De prevaricación Por parte de la Junta Y no No se ha comentado Mucho al respecto ¿No? Ese cambio Tan brusco ¿No? Son 180 grados De giro Que ha pegado Bueno titulares De los diarios digitales Dice el diario punto es La empresa Aircross Ocultó durante años Que había contaminado Con tóxicos Un acuífero De Huelva Correos electrónicos A los que ha tenido acceso El diario punto es Prueban Que el grupo supo Al menos dos años Antes de comunicarlo De la contaminación Del suelo De su fábrica Junto al río Odiel La planta ignoró Un requerimiento En 2010 Sobre todos los puntos De análisis De la fábrica Dice El diario punto es Y también otra noticia Que lleva Aguirre Critica que Cifuentes Deje de pagar su seguridad Sin avisar a Interior Ayer compareció Esperanza Aguirre En una rueda de prensa Para tratar de explicar La procedencia La fuente De gasto De esas facturas Que están impagadas 5.000 euros Que están impagadas De la luz De su palacete Y que ya atribuye A la garita de seguridad De tener una Poderosa garita de seguridad Desde luego No deben ser las facturas De la luz De su palacete Ya lo dije yo aquí Porque lo he He pasado por delante Miles de veces Porque he estado viviendo delante Durante 18 años casi Así que Os aseguro que Facturas de 300 euros No consume Consume mucho más Y ayer De hecho Esperanza Aguirre Lo insinuó Porque Mostró sus facturas Dijo que se van a repartir A la prensa Cuando se borren Los DNI Pero que además Dijo Son Notablemente altas Porque toda mi instalación Es eléctrica Sinceramente Creo que es la primera vez Que me creo de verdad De Esperanza Aguirre Estoy convencido Que está diciendo Que está diciendo la verdad Porque Desde luego baratas No deben ser Y no deben ser 300 euros Ahora 300 euros Para una garita Es demasiado Quizás le estamos pagando La garita La cocina Y el cuarto de servicio Señor Aguirre No lo sé Algo estamos pagando Desde luego Algo hemos pagado Los ciudadanos Pero dijo No es el palacer El Ministerio del Interior Considera Que Como muchas otras Políticos Y ex Responsables políticos Tiene que tener Protección En su casa Lo considera El Ministerio del Interior No es una cosa Mi seguridad No depende De mí Y eso es lo que yo Quiero que ustedes sepan Y aquí tengo Las facturas De mi casa Desde el año 2010 Aquí está el tocho De todas las facturas Que se las voy a dar Pero una vez que se quiten Pues no sé El número de cuenta El carnet de identidad O lo que sea En fin Los importes son Como ya dijo alguien Que hizo una biografía mía Terroríficos Porque tengo Calefacción eléctrica Tengo curiosidad Por saber A qué se refiere Con importes terroríficos Calefacción eléctrica Calentar un palacete De ese tamaño Pero en fin Qué cosas Las facturas De la luz De Esperanza Aguirre Como digo Ayer convocó una rueda De prensa Y estuvo con las facturas En mano Estuvo todos los periodistas Aquí Yo me pago las facturas Pero lo que se ha abierto De pronto es un melón Sobre las irreconciliables Diferencias que existen Entre la gente Del PP de Madrid Porque De lo que se habla En los mentideros Para que tengáis La Toda la información Aunque esto Todo se basa En suposiciones En manipulaciones En añadidos Pero bueno Que por lo menos Que sepáis Por qué se está hablando Con la boca pequeña De este asunto Resulta que Esperanza Aguirre Tiene un conflicto abierto Con Cristina Cifuentes Y entonces Hay quien atribuye A Cristina Cifuentes La filtración De toda esta información Que haya sido La Comunidad de Madrid La que Haya filtrado a la prensa Y luego ya compareciendo Y todo incluso Haya filtrado Los primeros datos De las facturas De Esperanza Aguirre Que estaban siendo pasadas A la Comunidad de Madrid A la Comunidad de Madrid Y que por tanto Estaban impagadas Porque la Comunidad de Madrid No hacía Entonces Esperanza Aguirre Soltó un par de Ondanadas Devolviéndole el golpe A Cristina Cifuentes Pero de lo que se está hablando Es de eso De que aquí Lo que se está manifestando Es una batalla interna Del Partido Popular Y esas facturas Y esas facturas Las pagaba Cuando era ministra de educación Pues no sé si el ministro de educación O el ministerio del interior Pero en fin El gobierno de la nación Cuando fui presidenta Del senado El senado Tiene su propia comisaría Y pagaba El senado Y cuando he sido Presidenta De la Comunidad de Madrid Pagaba La Comunidad de Madrid ¿Por qué la Comunidad de Madrid Ha dejado de pagar? Pues no tengo ni idea ¿Y por qué eso Justamente Se hace público A los medios de comunicación? En lugar de decir La Comunidad de Madrid A quien corresponda Pues en lugar de La Comunidad de Madrid Decírselo a quien corresponda Pum Se hacen los medios de comunicación En fin Así que un asunto menor Como es el caso De unas facturas impagadas De pronto va engordando Va engordando Y vemos a una de las Que más presumen De su liberalismo Y que más Han Hablado De las mamandurrias De otros Bueno Que se le estaba apagando La luz De garita Garota O lo que fuera Pero alguien le estaba Apagando la luz Y eso desemboca también En toda Un movimiento De pequeñas conspiraciones Políticas De divisiones internas Así que Un problema menor Que tiene De pronto Una cierta dimensión Veremos a ver Como acaba Todo este Todo este culebro Bueno Escuchas la cafetera Si lo estás haciendo No estás solo Aunque estés desesperado Ya somos varios Tu colaboración Es importante Ayúdanos retuiteando La dirección De este programa Hagamos que se nos oiga Hagamos que se nos conozca Radiocable.com Buenas cafetera En este relato épico De cómo un país Va a nacer Enfrentándose A un gobierno Retrógrado Con aire de otros tiempos Lo último Que necesita Esta historia Para seguir siendo Una historia Es gente Con las muñecas Exposadas En la espalda Justificando precisamente Esa ficción No, a mí lo que me preocupa De eso Y efectivamente La fotografía Puede ser demoledora Pero no Tanto porque Porque esa ficción Pueda alimentarse O porque Eso vaya a contribuir A la creación De un nuevo estado catalano O por lo que fuera A mí lo que me preocupa Es que alguien cometa Un error Irreversible Porque cuando La violencia Empieza a ser El argumento Aunque sea El monopolio De la violencia Aunque sea La violencia Institucional Aunque sea La violencia Legal Pero cuando La violencia Comienza a ser La única advertencia Entonces estamos entrando En un territorio Verdaderamente Pantanoso Por eso Yo recuerdo Un artículo Que salió publicado Creo que en el New York Times Que decía ¿Quién ganará En el conflicto Catalán? ¿Quién ganará En ese conflicto? Y decía el New York Times Ganará aquel Que no cometa Un error Y me temo Que nos encontramos En un espacio En el que se han Posibilitado Demasiado los errores Por eso Cuando alguien me decía Fernando Es que este es un tema Cansino Os digo Ojo Porque estamos entrando Insisto En un territorio Verdaderamente Pantanoso Ya estamos amenazando Con Con la Guardia Civil Con la Con la actuación Con la policía Ya estamos publicando En las portadas De los periódicos Con qué policías Y con qué Mossos de escuadra Se pueden contar Y con cuáles no Porque forman parte Del independentismo Arraigado en Cataluña Ya estamos hablando En otros términos Y ojo Porque Todos los países Que se han visto Inmersos en algún conflicto Un día pensaron Que era imposible Entonces Conviene que alguien Recupere la sensatez De este asunto Y que sea lo antes posible Y la sensatez Ojo Depende de dos No depende de uno solo Que estoy convencido De que habrá quien me diga Bueno a ver si Artur Más recupera la sensatez No La sensatez Hay que recuperarla Por ambas partes Hasta hace no mucho tiempo El gobierno de Mariano Rajoy Pensaba que no podían Que tenían que tener cuidado Con las posiciones Porque podían crear victimismos Ahora parece que se les ha olvidado Se les ha olvidado Porque además Estamos en pleno Calendario electoral Así que las torpezas Y los errores Y más viniendo de alguien Como Mariano Rajoy Las torpezas Y los errores Se van a pagar Muy caras Muy caras Dicho lo cual Por eso ponía en un tweet Ayer Decía Por fortuna Ahora Resulta Que nos vamos a beneficiar Del perfil Y del carácter De alguien como Mariano Rajoy Que se caracteriza Precisamente Por la inacción Lo cual Produce una cierta tranquilidad Porque También es verdad Que sería muy llamativo Ver a Mariano Rajoy Actuando en algo Lo más probable Es que lo dejara correr A no ser que los que hayan tomado Ya la voz Y las riendas Dentro de su gobierno Sean los que Los bravucones Sea como fuere No es una broma Lo que estamos viviendo Porque es una pequeña escalada Pero constante Permanente Por una parte El tesón Y por la otra El electoralismo Y también otras cosas También otras cosas Porque vemos A un Arturo Mas Que ha encontrado En esto La manera perfecta De esconder Todos los Profundísimos recortes Que ha vivido Cataluña Con una administración Incapaz de gobernar Ahora mismo La situación económica De los catalanes Y con una situación Verdaderamente difícil En cuanto a los servicios sociales Eso por no hablar De otros asuntos Relacionados con la corrupción La regeneración Y es increíble Ver el giro De Arturo Mas En sus discursos Ver como Alguien que decía No hace mucho tiempo La sociedad Tiene que estar Suficientemente Tiene que ser muy clara Las mayorías Para que se pudiera Dar algún paso En dirección A un proceso De independencia Y ahora ver Cómo se agarra A estos márgenes Tan limitados Hay una reconversión Incluso Que nos contaba Aquí Nacho Corredor Cuando decía Que Arturo Mas Había pasado De abanderar El giro De la modernidad Empresarial De Cataluña Frente al mundo A abanderar El El aislacionismo Así que En fin Por cualquiera De los lugares Donde uno ponga La perspectiva Tiene mucho De lo que asustarse Porque si hablamos Del gobierno Central Del gobierno español Tenemos mucho Por lo que preocuparnos Si hablamos De la oposición Del partido socialista Completamente entregado A los brazos De Mariano Rajoy Y a las estrategias De Mariano Rajoy Para con Cataluña También da Produce una cierta inquietud Si hablamos De convocar Un referéndum Tampoco estamos hablando De un espacio Verdaderamente cómodo Porque nos meteríamos De nuevo En una campaña De promesas De En fin Así que el espacio Es inquietante Y mientras tanto Nosotros Agotados Agotados Y con la percepción De que aquí hay Una gran cortina De humo Que impide Hablar de lo Verdaderamente Trascendental Estás escuchando La cafetera Gracias a todos Por vuestra compañía Hardy Menudo Tiarro Dice Hoy nada Que disentir Hoy Gracias Hardy Me sentía yo Un poco solo Me habíais dejado Un poco solo Te diré Yo pensaba Que nunca nos dejábamos A un hombre en tierra Pero he visto Despegar ese helicóptero Que ayer me disteis Una jornadita Ayer me estuvieron Llegando mensajes Quejándose de la entrevista A Karol Rovira Durante todo el día Digo pero vamos a ver Un personaje Que es interesante Que ha hablado Abiertamente Cuando nadie habla Abiertamente De lo que está Ocurriendo en Cataluña Que encima Ha dejado Algunos titulares En los que ni reparasteis Hardy Porque estabais allí En fin Criticando a Tennessee Bueno muchas gracias A todos De verdad Elmin Rafael Domingo Kake Rodríguez Ancho X Berka Guillem Salazar Tantos y tantos amigos Que nos han Acompañado Durante este Programa A través de Twitter Con ese hashtag La cafetera Cataluña Gota Huelan Rafa Guardiola Retuitator Gracias a todos Los analistas Que han conformado Hoy este programa Un saludo Mañana más Adiós Tantos y tantos amigos Tantos y tantos amigos Tantos y tantos amigos K commerce Tantos y tantos amigos Tantos y tantos amigos Y gracias a Fridonia Por esa música tan buena Adiós